Penumbra en el jardín, romance vuelto flor, un pétalo manchado de rocina, lágrima. De un amor, penumbra en el jardín, romance vuelto flor, un pétalo manchado de rocina, lágrima de un amor. Miento, si digo que te odio, porque en el fondo siento que te quiero tanto, que no puedo más. Eres gotita de mi llanto, que por tu desencanto quedó congelada, no pudo robar. Piensa que fuiste tú en mi vida, como una siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer. Toda la miel que en tu alma encontré, no he de ayer la que ninguna mujer. Que tu umana soldou, que muestra someone en mi vida, como una siempre viva que en el oino de ingsan. Piensa que fuiste tú en mi vida Como una siempre viva que en mi triste huerto Yo vi florecer Toda la piel que en tu alma encontré No he de hallarla en ninguna mujer No he de hallarla en ninguna mujer